En este momento le vamos a hacer entrega a uno de los grupos que participó en el desfile del domingo pasado. Era un grupo de payasos integrado por... Karen. Por Karen y por... Enzo. Y por Enzo, pero había alguien más en el desfile. No vino hoy porque están al liceo, pero eso también es lo bueno, ¿no? Bueno, el acompañamiento de los papás, de los niños y el disfrute en conjunto de la familia, que es lo que nosotros tratamos de implementar con el tema de los premios, ¿no? De que los grupos de vecinos, de amigos y de conocidos se junten. Y bueno, es lo que pasó con ellos. Así que bueno, ellos fueron poseedores de este premio. ¿Le vamos a dar un aplauso? Un aplauso y el agradecimiento por ser parte del carnaval. Bueno, vamos. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno. Chao. Gracias. Bueno. Chao. Gracias. ¿Qué tenía Verónica? Chao. Bueno, acá Verónica y su niña también participaron del desfile. También surgió, por lo que nos contaba Verónica, sobre el mismo domingo. Y creo que eso pasa en varios de los grupos. Un día antes o el mismo día se empiezan a entusiasmar, ven las publicaciones. Y muchos también empiezan a recordar, ver disfrutar a los demás en el desfile. Y bueno, fue lo que les pasó a ella. ¿Disfrutaron del desfile? Sí. Sí. ¿Se cansaron mucho? Sí. Bueno, pero valió la pena. Vale la pena, sí. Sí, es que nos gusta. Ahí está. Así que bueno, seguramente el año que viene también contemos nuevamente con ellos. Y un poco también aprovechar este tipo de testimonio para que la gente se anime a participar. Así que bueno, ellos también obtuvieron un premio y les vamos a dar un aplauso. Bueno, ahí está. Gracias. Muchas gracias. Verónica. Bueno. Se hace bien. Acá tenemos el grupo que estaba integrado mayoritariamente por adolescentes. Digo que esto también nos proporciona un recambio, ¿no? Porque vemos que la gurizada también se anima a desfilar, a disfrazarse, a disfrutar del carnaval. Que cuando decimos carnaval hablamos de una fiesta popular. Y en este sentido yo creo que lo estamos popularizando justamente cuando la gente es parte del desfile. No solamente la gente que participa en las comparsas o en las escuelas, sino también grupos de amigos, de compañeros que se convocan y se disfrazan. Y sobre todo salen a disfrutar y a ser parte del desfile de libertad, que es lo que tenemos que seguir manteniendo. Bueno, ¿se divirtieron? Me imagino que sí. Sí. ¿Se cansaron también? Sí. ¿El año que viene van a desfilar de nuevo? Sí. ¿Y las mamás van a estar el año que viene acompañando? Sí. Sí, el año que viene sí, varias. ¿Y se van a disfrazar también? Sí, es la idea. Bueno, esa es la idea entonces. Felicitaciones chiquilines, así que el año que viene los esperamos de nuevo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Acá tenemos una de las integrantes de otro de los grupos que participó también el domingo. ¿Cómo le habían puesto al grupo? Era una representación de Caperucita Roja. Andaba Caperucita Roja, el lobo, el leñador y la abuelita. Obviamente, ¿no? Bien. ¿Y un grupo familiar, de amigos, de conocidos? Familiares, familiares. Familiares. Familiares, nieta, sobrino y cuñado. Bueno, eso otra vez lo mismo que decíamos hoy, ¿no? La familia participando del desfile, aprovechando la instancia del carnaval como una excusa para juntarse y disfrutar. Así que, bueno, el reconocimiento nuestro, no solamente con el premio, sino también de seguir participando en nuestro carnaval, que a su vez viene marcando una diferencia no solo en el departamento, sino en el país donde la mascarita viene desapareciendo, pero nosotros año a año logramos que nuevamente resurja el tema. No solamente para alegrar al público, sino también para que los que desfilan disfruten del evento. Así que, bueno, el agradecimiento. Fueron muy agradecidos también porque nosotros vinimos a disfrutar y, bueno, y cuando nos llamaron para decirnos que teníamos un presente, chocho de la vida, yo incluso le mandé decir a la señora porque vinimos para disfrutar, pero nunca pensamos ni en premio ni en nada, ¿no? O sea, el momento fue disfrutar, disfrutamos y, bueno, más que contento. Y ahora iba a traer a los chiquilines, pero uno estaba en el liceo y el otro estaba en la escuela. Entonces, como nosotros ya veníamos de Delta, pues somos de Delta el Tigre, no pudimos traer a los chiquilines. Bueno, otra vez el agradecimiento. Invitarlos para el año que viene también, que se preparen, que convoquen algún familiar más y que vuelvan a ser parte del desfile de libertad. Muchas gracias. Nosotros sumamente agradecidos. Y sí, vamos a ver, quedamos todos entusiasmados. Cansados, pero entusiasmados. Bueno, le damos un aplauso también. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y acá tenemos más gente conocida de la ciudad, ¿no? Beatriz, ¿y quiénes más? Maite y Erika Conde. Beatriz, Maite y Erika y había más integrantes también en el desfile. Bueno, la pregunta que le hacemos a casi todos, ¿disfrutaron, se divirtieron? Yo disfruto siempre el carnaval, lo disfruto siempre. Sí, sí, me encantó. Sí, sí. Sí, la verdad estuvo re lindo, disfrutamos mucho y la verdad que valió la pena. Bueno, así que el año que viene, ¿repetimos otra vez el desfile? Obvio, yo hasta que pueda, hasta que me den las rodillas, vamos arriba. Y los chiquilines, viste que a veces los porteros nos dan unos garrotacitos. Entonces, ¿qué? Hay que poner más. Sí, ese es un tema que se reitera, ¿no? De las personas que desfilan, a veces los niños, como gracia o como juego, o le pegan una patada o le tiran con el tarrito, con el tarrito de la espuma, niños grandecitos. Exacto, pero bueno, son cosas para ir corrigiendo, ni que tal vez... Para poner más gente, sí, de repente... Exacto. No nos dejan disputar. Así que bueno, Beatriz, el agradecimiento nuestro, lo que le decimos a todos los grupos que han pasado a levantar el premio, el presente, el regalo, juntamente eso, seguir logrando que el desfile en libertad sea con la participación de la gente, pero sobre todo, no para entretener al público, sino para el disfrute también de los que participan. Así que bueno. Se unan más gente, porque la gente después que nos ve dice, ¡ay, yo hubiera querido! Pero que se unan, que no tengan vergüenza, porque primero tienen vergüenza, después dicen, ¡ay, si yo hubiera sabido que divertían tanto! Digo, que se unan, que se unan, que es lindo. Sí, exacto, que se animen. La gente cuando ve que va pasando el desfile, les empieza a dar esa sensación, les queda lástima de no haberse disfrazado. Yo hubiera sido, yo sabía que ibas vos, porque yo no venía, en este año no salía y no salía nadie, porque el año pasado éramos once, y después sí, armaron todo y nos armamos y bueno, salimos. Bueno, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No, por favor.